... Cuéntanos cuál ha sido la clave en sentido general Nuestro picheo definitivamente combinado con nuestro bateo Nuestros habidores nos han dado lo que hemos pedido Han venido fenomenal estos muchachos realmente Y claro, nuestros picheos de situación también han hecho un excelente trabajo Ya que cada uno de estos muchachos se meten en problemas Una vez utilizamos un piche de situación Y venimos con otro abrigador inmediatamente Yo creo que para nosotros eso ha sido un tremendo, tremendo trabajo ¿Qué le dijeron a Néstor Cortés en la primera entrada cuando se vio en problemas? Néstor Cortés es un piche que sabe salir de sus situaciones Ya estábamos listos No podemos dejar que el juego se nos abra Ya estábamos listos con dos pichos, un derecho y un zurdo en nuestro bullpen Es algo que es cuestión de ajuste Logró hacerlo, logró tirar sus seis entradas Cinco entradas completas, casi seis entradas Y de verdad que tremendo trabajo para él A pesar de ser un equipo sumamente joven Vemos que se han mostrado maduros y enfocados durante la serie Si nos pudiera hablar sobre este trabajo psicológico que usted ha realizado sobre los muchachos Mira, en esto es tú enfocar a los muchachos No importando la juventud que tengan, la inexperiencia que ellos tengan Si tú los enfocas a ellos, ellos van a venir a hacer su trabajo El talento está ahí, es simplemente trabajar con ellos mentalmente Claro, en los físicos trabajamos todos los días Pero meterle en la cabeza una mente de campeón Eso es lo que nosotros le estamos enseñando Lo que le estamos poniendo en su cabeza Que ellos sí pueden hacer esto una realidad Ya con la serie 2 a 0 Muy cerca de un campeonato, del anhelado campeonato Petro Macorizano ¿Cómo manejar la ansiedad que genera esa situación? Yo creo que aquí va a suceder lo que va a suceder O vamos a ganar o vamos a perder Esa es una de las dos Vamos a utilizar todas nuestras herramientas De manejar nuestra ansiedad Eso es algo como que ni es imposible Manejar los sentimientos en un momento encontrado con una situación Eso es imposible El que te diga yo sé manejar eso Eso en nuestra pelota, eso no existe Para mí, yo soy el que más me emociono cuando estoy ganando Cuando estoy perdiendo trato de buscar la situación realmente para resolver el problema Eso es lo que hay que hacer Pero emociones la vas a sentir toda Tristeza también la vas a sentir cuando pierdes, te sientes triste Siempre van a estar ahí Especialmente en el sentir que tenemos nosotros los dominicanos La pasión que tenemos por nuestra pelota Siempre te vas a encontrar con sentimientos de verdad que van a estar ahí Tatis, prácticamente el descanso que ha recibido tu bullpen No lo ha utilizado tanto por la profundidad que te han dado los abridores Si nos puedes hablar sobre esto Eso es excelente Para mí eso es excelente Ya que nuestro bullpen ha trabajado el año completo Nosotros tenemos que cuidar a estos muchachos Estos muchachos de esta serie se acaba En realidad Ellos tienen trabajo todavía por conseguir No vamos a maltratarlo sin tener que utilizarlo Yo pienso que eso también es una de las claves de nosotros Porque vienen más fuertes Inmediatamente no abusamos de los brazos del bullpen Estos muchachos vienen más frescos, vienen más fuertes Con más enfoque, menos trabajados Y yo creo que esa también ha sido una de las claves para nosotros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!